Con mi ritmo y con mi clave continuaremos a bailar salsa Y con los bongos y los trombones yo te voy a enseñar a bailar Con mi salsa y con tu ritmo, baila conmigo bien pegadito Esta noche todos los rumberos vengan a bailar Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Acaba, acaba Francisco Vázquez que esto es para ti Oye rumero, oye sonero, canta conmigo bien pegadito Expreso en todo este sentimiento que sale del alma pa' bailar Y con mi salsa y con tu ritmo, baila conmigo bien sabrosito Esta noche todos los rumberos vengan a bailar Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Pero que baila rumbero, sacero, no te abusas Esto viene sabrosito y te aseguro pegará Ya lo dijo el canario en una de sus canciones La crítica me mantiene, dejen de tirar señores Baila, baila rumbero, baila, baila rumbero Johnny Vázquez te canta y te pone a bailar Vamos rumbero, demuestra tu habilidad Baila, baila rumbero, baila, baila rumbero Pero que baila, que baila, que baila, baila rumbero Oye, ven aquí pa' gozar Baila, baila rumbero, baila, baila rumbero Soneros y timbaleros, ponganse a tocar suenen los cueros Que yo les voy a bailar Baila, baila rumbero, baila, baila rumbero Baila, baila rumbero, baila conmigo otra vez Si, 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 si 'de los carullen si Baila, baila Amén Adiós No 14.00. Będziemy, to mamy nadzieję.